cómo están mis amigos aquí les tengo ya el reloj definitivo ya después de este tema pasamos a otro con con esta misma pantalla lcd este es el reloj completo con alarma y todos los cambios que se requieren pero antes de empezar la explicación les solicito el favor de que se suscriban que activen la campanita que den like que comente que comparte esto me sirve para yo seguir haciendo más de estos vídeos y si lo necesita y si le sirve pues sería conveniente que lo hiciera bueno aquí tenemos ya el reloj con todo le he puesto un pulsador para cambio a mpm ahí podemos cambiar de am a pm el pulsador para cambiar los minutos las unidades de minutos para cambiar las decenas de minutos para cambiar las horas y aquí tengo el control de alarma ya este reloj presenta alarma como sé que estoy en la alarma porque los puntos no están parpadeando cuando los puntos están parpadeando estoy en el reloj y cuando no están parpadeando estoy en la alarma lo mismo la alarma me permite cambiar a mpm la alarma cambiar los minutos unidad de minutos decenas de minutos las horas yo lo que hago obviamente cuando uso el reloj es programarlo en la hora que lo enciendo y programa la alarma si quiero que me suene la alarma para efectos del del ejemplo en particular vamos a colocar la alarma aquí está por ejemplo la hora en 5 y 28 entonces vamos a poner la alarma 5 28 pm vamos a poner la alarma en 5 y 28 27 ah se me transforma sonó inmediatamente tan pronto paso a 5 28 comenzó a sonar aquí la vemos sonando bueno aquí no se escucha porque en el circuito no se escucha en el vídeo no se escucha pero estaba sonando la alarma bien 5 28 pm si cambiamos a am a pm ahí estamos en el reloj mire el reloj ya pasó a las 5 29 entonces dejó de sonar por eso dejó de sonar la alarma aquí la estaba escuchando yo en los audífonos esa y se veía simplemente pues cuando estaba indicando que estaba sonando aquí en el en el buzzer vamos a programarla para las 5 y 30 ahí ya va casi va a sonar evidentemente mira aquí la vemos que está indicando visualmente que está sonando la alarma porque la hora de la alarma y la hora del reloj coincide bueno que tenemos que programar para que este reloj funcione es bastante extenso el código porque son muchas cosas entonces vamos a tener paciencia vamos a mostrarlo desde el principio para que todos lo entendamos pero voy a quitar la alarma para que no me siga fastidiando listo aquí tengo entonces primero mencionemos las variables tenemos las variables del reloj que son estas las variables de la alarma las variables de todos los pulsadores que fue la de aumentar minutos de unidad de minutos de 6 minutos unidad de aumentar horas estas los pulsadores la variable de ampm la del reloj y la del alarma y la del switch de alarma y la del pulsador de cambio de ampm son todas las variables que tenemos aquí tenemos los segmentos que construimos en la LCD los segmentos con los que se construyen los números entonces aquí aparece esta variable donde mostramos en esta matriz cada uno de los segmentos que se construyen ahí aquí tengo la configuración de setup el puerto B lo he configurado al pin 13 como pin de salida por eso puse aquí este 2 sería 1 0 0 0 0 0 0 entonces este pin 13 queda como salida los demás quedan como entrada y aquí está la habilitación de las resistencias pull up de los pines que quedan de entrada esta es la creación de los segmentos en la pantalla LCD la configuración de la pantalla LCD este es el timer que me permite configurar la interrupción de cada segundo este es el vector de interrupción aquí incrementamos el segundo pero también cuando son exactamente las 12 cambiamos de am a pm este es el proceso de construcción de los números este es el 0 entonces hay que poner 6 segmentos distintos para cada número entonces ahí con eso se construyen aquí construimos el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 y aquí está el momento donde imprimimos los números de acuerdo al valor que tengamos aquí en el loop entonces tenemos primero leemos si estamos en alarma o estamos en reloj inicialmente si la alarma va a aparecer es porque no estamos en alarma o sea que estamos aquí con el switch activado entonces hacemos todo el proceso de imprimir la hora imprimimos unidades, decenas de horas, unidades de horas, decenas de minutos, unidades de minutos y los segundos los imprimimos normales y aquí imprimimos a am pm de acuerdo al valor de esta variable y aquí está la impresión de los punticos que indica que el reloj está funcionando por este lado tenemos la lectura de los pulsadores para hacer los cambios de unidades de minutos, decenas de minutos y las horas y el cambio de am pm y aquí hacemos los respectivos cambios si se activa alguno de los switches pues se hace el cambio y este es en la parte del reloj entonces si no estamos, si estamos mostrando la alarma o si queremos cambiar la alarma entonces activamos este pulsador este pasa a ser uno y cuando ese pasa a ser uno entonces aquí está de lo contrario else entonces imprimimos los valores de la alarma decenas de horas de la alarma, unidades de horas de la alarma decenas de minutos de la alarma, unidades de minutos de la alarma ponemos el cursor en el pin en la posición 14 de la raya 1 para escribir am o pm de acuerdo al valor que tengamos y colocamos los dos punticos en la mitad que esos quedan fijos sin prender y apagar que eso es lo que me indica que la alarma está siendo seleccionada aquí leemos los pulsadores para hacer el cambio de la alarma para aumentar los minutos, para aumentar las horas, para el cambio de am pm y aquí están las preguntas aquí en estas preguntas pues tenemos el incremento de las unidades de minutos, decenas de minutos de la alarma unidades de horas de alarma y el cambio de am pm y aquí obviamente hay que hacer el respectivo conteo de las horas en la alarma que es esta parte de aquí y esta parte de acá nos tiene el reloj todo el conteo del reloj y finalmente está la comparación si todas las variables de la alarma coinciden en este caso pregunto por todas activa el pin 13 de lo contrario lo desactiva y fin del programa aquí está el último corchete que cierra el loop vamos a mostrar el programa paso a paso para que lo puedan copiar aquí es bastante extenso tienen que tener mucho cuidado no equivocarse ni nada entonces ahí dan pausa copian 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 finalmente llegamos al loop dan pausa, copian dan pausa, copian dan pausa y terminan de copiar entonces ahí les doy el programa para que lo copien, para que lo transcriban y puedan hacer el ejercicio esto es obviamente, se trata de aprender así que hay que dedicarle tiempito copiar y como he explicado el programa en el video, pues ustedes pueden ir analizando cada cosa que hace para que construyan su ejercicio se trata de aprender y no simplemente entregarles el código para que lo vean funcionar no tiene gracia si yo les doy el código hay que copiarlo es un trabajo tedioso pero copiarlo y entenderlo no se les olvide suscribirse en darle like, activar la campanita, compartir esto me sirve a mí para yo seguir haciendo más videos de estos ya los próximos no voy a hablar del reloj termino el tema del reloj y arranco con un tema diferente hasta luego